No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. Harás un vestido para una boda, ¿eh? Sí, para el compromiso de tu hija. ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué rayos estás haciendo con él? Sibel, mira, sé que estás tramando algo. Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Muévete!